Hola, hola, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que estén muy bien. No escucho nada, estoy sorda. Bueno, este video es dedicadamente para todas estas chicas hermosas que se han hecho estas trenzas y se las han desatado y le ha quedado el cabello así. Con eso les voy a enseñar cómo desatar el cabello sin maltratarlo y cómo me saqué las trenzas de una forma muy fe. Aquí vamos a hacer también lo mismo. Van a cortar. Cortan, se escuchan río por ahí. Es mi hijo, el pequeño, que está resabiado. Y está haciendo bulla. Bueno, lo que vamos a hacer es a desatar las trenzas. Las vamos a tratar de esta forma. ¿Cuánto me quempo? Una hora creo que fue sacándome estas trenzas. Como están gruesas, no están tan delgaditas, son más fáciles de desatar. Es algo muy fácil. No sé si se va a complicar. Miren. Vamos a sacar la otra. Es algo súper fácil, mujeres. Van a tener a mano crema. Crema para peinar o aceite. Cualquier tipo de acondicionador que tengas para el cabello. Eso es lo que vas a utilizar primero. Porque a veces cometemos el error de desatar las trenzas y peinar el cabello como locas. Y no dedicarle un poco de tiempo cuando el cabello está especialmente con estos cebos que se forman. Lo que vamos a hacer es, vas a coger tu crema, un poquito de crema en la mano. Vas a coger donde tiene el cabello, donde tiene esto, y le vas a colocar la crema. Y vas a empezar a abrir poquito a poquito el cabello de esta forma. Una vez que esto ya esté abierto, ya veas que ya está el cabello separado del cebo o de lo que se acumula la grasa o el sucio, que no se pueden amar bien las trenzas. Lo que vas a hacer es colocar un poquito de cualquier tipo de aceite que tengas, cualquier tipo de aceite. Puede ser aceite de coco, aceite de oliva, cualquier. Y le colocas el aceite en el mechón del cabello. Esto es para dedicarle un poquito de tiempo. Con una peña que tenga unas cerdas así delgaditas, vas a peinar con mucho cuidado. Y así de esas formas, vas a sacar toda la suciedad de tu cabello y miren lo único que se salió del cabello. Es algo súper fácil, solo necesitas tiempo. Y lo vas a hacer en todo el cabello que tenga estos, así que tenga esta suciedad, miren. Tal como está esto aquí. Una vez que ya te hayas sacado todo, te hayas separado el cabello de tu cabello, déjame tu manito arriba, tu comentario. Y nada, deseo todo que este video te haya servido. Un video muy corto, pero espero que me hayan entendido, que les hayan explicado bien. Bien, cómo sacarse el cabello, las trenzas sin maltratar tu cabello y cómo sacarte, desenredarte tus trenzas cuando está acumulada de sebo o de suciedad durante el tiempo que han dejado las trenzas. Y te aparezca con estas rayitas blancas, ¿ok? Es algo súper fácil, les envío millones de bendiciones, muchos abrazos de luz y muchos besitos de colores. Y recuerden que la vida es bella. Se me cuidan mucho, nos vemos en el próximo video.